Yo me llamo Aitana, tengo nueve años y soy Maida Alesa de la Peña de los 30. Yo soy Lidia Hernández, tengo 17 años y soy de la Peña de los 30. He terminado de estudiar segundo de bachillerato de ciencias y quiero estudiar enfermería. Notaria porque, a ver, tienes que estudiar mucho pero ganas mucho dinero. Cuando tengo tiempo libre me gusta patinar, cantar y bailar. Me gusta mucho ver series, quedar con mis amigas, salir de fiesta, leer también me gusta mucho. Yo soy de la Peña de los 30 desde 2011, desde que se inauguró la Peña. Soy de la Peña de los 30 desde que era pequeña. A mí lo que más me gusta es ver a toda la Ciudad Unida, todos los orcenses vestidos igual, pasándose bien todos juntos. Lo que más me gusta de San Lorenzo es que son días de fiesta y la gente viste de blanco y verde. Y yo quiero ser Maida Alesa porque me gustaría ver las fiestas de una manera diferente al resto de años. A mí el acto que más ilusión me hace es la ofrenda de flores del día 15 de agosto. Los actos que espero con más ilusión es el chupinazo. Pues el año pasado estábamos con mis amigas y como todo el mundo reservamos para almorzar el día 9 de agosto en un restaurante. Total, llegamos el día 9 al restaurante y le decimos al chico, al camarero, pues hemos reservado con tal nombre. Y dice, no, pero si aquí ya han llegado con este nombre. Y resulta que unos de Zaragoza habían llegado a este restaurante con el mismo nombre y no teníamos mesa. Entonces, nada, como éramos pocas amigas, nos juntamos con unas sillas y nos hicimos amigos de esos de Zaragoza. Había un pato que quería pasar por el puente y en el puente había un cartel que ponía que no se puede pasar ni andando, ni corriendo, ni volando, ni saltando, ni nadando, como pasa el pato. Pues como quiere, porque el pato no sabe leer. ¿Cuál es el país que primero te llama y luego te asusta? Estados Unidos. ¡Eh, eh, uh! ¡Feliz San Lorenzo!